Aliyot de Barim Nitzabim. Lectura mediante robot, de Euteronomio capítulo 28, 99 al 30, 20 e Isaías 61, 10, 63, 9. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braja bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama Al-Avimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Baruj Huet Adonai Ameboraj. Baruj Huet Adonai Ameboraj Leolam Baed. Baruj Huet Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanhuet Torato. Baruj Huet Adonai, Notena Torah. Amén. Baruj Huet Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanhuet Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanhuet Adonai Eloheinu Meleja Olam. Baruj Huet Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Yeps. Baruj Huet Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Coke égalima imposibleса de Baruj Huet Adonai Eloheinu Meleja Olam. Baruj Huet Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Otel Miabletones Adonai Eloheinu Meleja Olam. 2. 3. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 32. 32. 33. 33. 33. 35. 54. Bajijaraf adonai baaretza ile había leía et cola que la la actubaba seferace. Bajitsema adonai mea latmatan beafu begema u beketsef jadol bayash le gemel eret sajereka yomace. Anistarot la donayelo e inu beanilot lanu levaneinu atrolan la asotet col dibreia torazot. Beayagiyabolo a leija cola de barima elea berdajabe a que la la asernatatile faneija baasebota el levabeja bejola goyima seri dijaja adonayelo e hija shamba. Besaptada donayelo e hija besamata beko lokejola seranojime tzabeja a yo mataubane hija berjole batja u bejonafseja. Besaf adonayelo e hija exvut jaber hijameja besafre kibetsja mikolah a mimaserefits jadonayelo e hija shamba. Inyeye nidajajabitse asamayim misam yekabets jadonayelo e hija umisam yekajeja. Bebya jadonayelo e hija elaretsa seryarsu abote hija birishtabe itib jabe irbejame abote hija. Umala donayelo e hija et levabeja beet levazareja lea aba et adonayelo e hija berjole batja u bejolnafseja lema a jaye hija. Benatana donayelo e hija etkola alotale elo ibe hija bealsone hija aserredafuja. Beatata sufresamata bekola donay beasita etkolmits botafasera nojime tzabeja a yom. Beotirja donayelo e hija berjol maaseyadeja bifribitneja u bifribe emteja u bifriadmatja leto baki yasufa donay lasusale hija letofka asersasa la bote hija. Benatana donayelo e hija lishmor mitzvotaz bejukotaz actubabe seferatora cequitas u feladonayelo e hija berjole batja u bejolnafseja. Ki amitsvah azotas eranojime tzabeja a yom lo nifletimimeja velo rejokai. Lo basamayimile mormi ya alelanu asamayima bejikaje a lanube yashmienu otabe narasena. Ve lo me eberlayamile mormi ya borlanuele verayam bejikaje a lanube yashmienu otabe narasena. Ki karozele hija adabar meodbe fija u bilbab jala asoto. Reenata tilefane hija a yom etajayim beetatoz beetamabez beetara. Aseranojime tzabeja a yom lea abaita donayelo e hija lalejet vidrajaz beleshmormitsvotaz bejukotaz umishpataz bejayita bravita uberajeja adonayelo e hija baretsasera tabasha malerishta. Vein yifnele babeja velo tishma bennidajta beishta jabita leelo y majerimba abadetan. Igadetibajema yonki aboto bedunlo ta arijundiamima labadama aserata o berreta yarden labo xamalerishta. Aidoti bajema yom etasamayim beetaretsa jayim beamabetna tilefane hija a verajabe a que la laubajarta bajayimlema antijiea tabezaraja. Lea abaita donayelo e hija lishmo abekolou le dopkaboki ujaye hija beorejyame hija la sebetala adama asernishba adonayla abote hija leabraam lejitshaku leyacoflated laem. Barujata adonayelo e inu meleja olam asernatan lanu toratemet bejaye yolan nata betojeru. Barujata adonay noten a tora. Amén. Lectura de la Aftara Isaías 61, 10, 63, 9. Barujata adonayelo e inu meleja olam aserba jarvin e bintu bimberatzaj bedibre igemane emarim bemet. Barujata adonay jaboke batorau bemosé abdou bellisrael amou bimbi e hija emet batxerek. Sosa sis badonay tajelnafsi beelo aiki ilbisani bidre iyesame iltsedakaye atani kejatan yeja emperbe jacarata degeleia. Kijare tztotsit simjau gaganacer ue yatatzmiaj ken adonayelo imbiatzmiaj sedakaute ilan ejet kolago yim. Le ma'an tziyon lo ege seu le ma'an jaru sarayim lo eshiko adyek sejanoga tzitkao isu atake lapid yibar. Berau goyim tzitkej rejol melajim keborej recora lajshem jadasha serpi adonayyik abenu. Beallita a terekti fered belladadonayu tznif meru jabe jafelo aijij. Lo yeamer la jodazubau leartsej lo yeamerotse mamakilaj yikarejez tzibau leartsej beulaki jafetsadonay bajreartsej tibael. Kijibal bajur betulay ibaluj banayiju mesos jatan alcalayas y salayijelo aij. Aljomotayij yeru salayim izcadet isomrim kolayom bejolalaila tamidlo yejesu amazkirim etadonay al damilajem. Bealtid nu damil oad yejonem beat yasimet yeru salayim teila bares. Nishba adonayi minou vizro auzoi meten ergegane jodma ajaleo yeba jizvein jiztubne nejartirosej haser ya gaago. Kime asfazyo gelu beileluet adonayu mekabetsaz jiztubbe japsrodkoxi. Ibru ibru basea rimpanudereja amsolu solgo amesilas aglume ebenarimune salayamim. I ne adonayish mia el ketsea aretsimru lebat si yo ni ne jizek baine esjaro itou zeula tolefanaz. Bekarula ema makodesh jeuley adonay velaj jikaredrusair lo nerezaba. Mi zebame edom jamutsgadim mibatsracea durbilbus otsoe verozko joanime da verbitsdakarrafleosia. Madu aadom lilbuseja ubegadeija ketorej begat. Pura darajtile badiume amimeinishitib edrejen beati beermesem bajamati beyeznitsjamal begadai bejol malbusaye galti. Kiyom nakambelibius nadjeula ibara. Beabidbe inocerbe eshtomen beinsomejbatos alifro ibajamati isemajadni. Beabusamin beati baasacren bajamati beoridra aretsnitsjam. Hasdei adonay azkirte ilot adonay keal kol aser gemalan wa adonay veraz tuzle beid yisrael aser gemalan kera jamaz ujerot jasaraf. Bayomer ahamia emabanim loyesakeru bayeila emlemosia. Bejol saratam loksarum malaj panafosian bea abatou bejemlato ugealam ballenadlem ballenasen kol de mei olam. Barujhata adonay eloheinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot a elja neeman ahomer beosej jamera beru mekayem shekol debarafemed batzerek. Neeman atajua adonay eloheinu beneemanim debareija bedabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman ata. Barujhata adonay a elja neeman bekol debarafamen. Barujhata adonay, majen david. En español. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Vosotros todos estáis hoy presentes ante el eterno, vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros guardias, con todos los hombres de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y el extranjero que está en medio de tus campamentos, desde tu leñador hasta tu aguador. Para que entren en el pacto del eterno, tu Dios, y en el juramento que el eterno, tu Dios, celebra hoy contigo. A fin de confirmarte hoy por el pueblo suyo, y para que él sea para ti Dios, como te ha hablado y como él ha jurado a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento, sino con aquel que está aquí con nosotros hoy delante del eterno, nuestro Dios, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por donde habéis pasado. Y habéis visto las abominaciones de ellas, y sus ídolos de palo y piedra, y los de plata y oro, que había entre ellos. No sea que haya en medio de vosotros hombre, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del eterno, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hierba amarga y él. Y suceda que al oír las palabras de este juramento de maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo. Yo tendré paz aunque ande conforme al buen parecer de mi corazón, pues yo agregaré a aquel que así pensaré, el castigo de los pecados involuntarios a las transgresiones voluntarias. No querrá el eterno perdonarle, sino que entonces humeará la ira del eterno y su celo contra el tal hombre, y vendrá a sentarse sobre él toda la maldición escrita en este libro, y el eterno borrará su nombre de debajo de los cielos. Y el eterno les separará de entre todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. De manera que dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que surjan después de vosotros, y el extranjero que viniera de tierra lejana, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que le habrá herido el eterno. Viendo que toda su tierra está como abrasada de azufre y sal, que no se siembra y que nada produce, ni crece en ella hierba alguna, como sucedió en la ruina de Sodoma y Gomorra, Adma y Sheboim, las cuales destruyó el eterno en su ira y en su ardiente furor. Viendo esto, todas las naciones dirán, ¿por qué ha hecho el eterno así a esta tierra? ¿Cuál fue la causa del furor de esta ira tan grande? Y se les responderá, porque abandonaron el pacto del eterno, Dios de sus padres, que él celebró con ellos cuando les sacó la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a otros dioses, y se postraron ante ellos, dioses que no conocieron, y no recibieron de ellos ningún provecho. Por tanto, se encendió la ira del eterno contra aquella tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y con ira, con ardor y con gran indignación, el eterno les ha desarraigado de su tierra, y les ha arrojado a tierra ajena, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al eterno, nuestro Dios. Mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse delante de ti, y te acordares de ellas en tu corazón, estando entre todas las naciones a donde te hubiere arrojado el eterno, tu Dios, y te volvieres al eterno, tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces te traerá el eterno, tu Dios, con el de tu cautiverio, y se compadecerá de ti y te hará volver juntándote de entre todas las naciones a donde te hubiere esparcido el eterno, tu Dios. Aunque tu destierro estuviera en el extremo del cielo, de allí te recogerá el eterno, tu Dios, y de allí te tomará, y te traerá el eterno, tu Dios, a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás. Y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y el eterno, tu Dios, circuncidará, abrirá, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, y pondrá el eterno, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen, los cuales te han perseguido. Y así te volverás y obedecerás la voz del eterno, y cumplirás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y el eterno, tu Dios, te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre y en la cría de tus animales y en el fruto de tu tierra, para bien, porque volverá el eterno a regocijarse sobre ti para bien, como se regocijaba sobre tus padres. Esto cuando obedecieres la voz del eterno, tu Dios, guardando sus preceptos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Cuando te hayas vuelto al eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas. ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos hará oírlo para que lo cumplamos, ni está más allá del mar para que digas? ¿Quién pasará por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá, y nos hará oírlo para que lo cumplamos? Sino que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Mira que pongo hoy delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. Por lo que te ordeno hoy que ames al eterno, tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus preceptos y sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, y para que el eterno, tu Dios, te bendiga en la tierra a donde vas para poseerla. Mas si se desviare tu corazón de modo que no quieras escuchar, y errarés y te postrarés ante otros dioses y les sirvieres, yo os declaro el día de hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra hacia la cual vosotros vais, pasando el Jordán, para poseerla. Tomo hoy a los cielos y a la tierra por testigos contra vosotros, de que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogerás pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al eterno, tu Dios, obedeciendo su voz y adhiriéndote a él, a sus cualidades, pues eso es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró el eterno a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Bendito seas tú oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftará Isaías 61, 10, 63, 9. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Regocijarme regocijaré en el eterno, dirá entonces Israel. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha hecho vestir ropas de salvación, me ha cubierto con manto de justicia, como el novio que se adorna con vestiduras gloriosas, y como la novia que se engalana con sus joyas. Porque así como la tierra produce sus brotes y como el jardín hace crecer sus simientes, así el eterno Dios hará brotar, en favor de Israel, justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Por amor de Sion no guardaré silencio, y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que surja como resplandor su justicia, y su salvación como antorcha encendida. Y verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y serás llamada con un nombre nuevo que la boca del eterno designará. Y serás una corona de gloria en la mano del eterno, y una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no se te llamará en adelante desamparada, ni tu tierra se llamará en adelante asolada, sino que será llamada mi complacencia, y tu tierra desposada habitada, porque el eterno se complacerá en ti, y tu tierra será poblada. Porque así como un mancebo se une con una virgen, así tus hijos se juntarán a ti. Y de la manera en que el novio se regocija en la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Ellos no se callarán jamás, ni en todo el día ni en toda la noche. Los que recordáis al eterno, el mérito de los patriarcas en favor de Israel, no descanséis. Y no le deis a él descanso hasta que restablezca a Jerusalén, y hasta que la ponga por objeto del oro en la tierra. Eterno ha jurado por su diestra y por el brazo de su fortaleza, diciendo, Yo no daré más tu cereal por sustento a tus enemigos, ni hijos de tierra extraña beberán más de tu mosto, fruto de tus fatigas. Sino que los que lo hubieren cosechado lo comerán, y alabarán al Eterno. Y los que lo vendimieron lo beberán en los atrios de mi santuario. Y pasar y repasad por las puertas. Despejad el camino para el pueblo. Allanad, allanad la calzada. Limpiadla de piedras. Enarbolad un estandarte sobre los pueblos. He aquí que el Eterno hizo ir hasta los confines de la tierra estas palabras. Decida la hija de Sion. He aquí que viene tu salvación. He aquí que él trae consigo la recompensa para darla a sus siervos por la obra que hicieron. Está dispuesto a darla. Y se les llamará pueblo de santidad, redimidos del Eterno. Y tú, Sion, serás llamada a la buscada, ciudad no desamparada. ¿Quién es este que viene a Edom, desde Bosra, con las vestiduras tintas en rojo? ¿Este que se muestra glorioso en su vestidura, caminando majestuosamente en la plenitud de su fortaleza? Soy yo, el Eterno, que hablo en justicia, y tengo mucho poder para salvar a Israel de, los enemigos. ¿Por qué esta vernejo su traje, y tus ropas como las del que pisa en el lagar? Yo, el Eterno solo, pisé, a los enemigos, como se pisan las uvas en el lagar, y de los pueblos no hay quien pueda conmigo. Yo pues, los seguí pisando en mi vida y los hollaba en mi furor, de modo que su sangre salpicó sobre mis ropas, y tengo manchadas todas mis vestiduras. Porque el día de mi venganza estaba en mi corazón, y el año de mis redimidos había llegado. Y mirey no había mérito que ayudase, a Israel, y quedé asombrado por no haber quien lo sostuviese. Por tanto, mi propio brazo le trajo la salvación, y mi propia indignación, contra las naciones que subyugaron a Israel, ella me sostuvo. Y pisé a los pueblos en mi ira, y les di a beber del cáliz de mi indignación hasta embriagarlos, y derramé por tierra su sangre. Haré recordar, a Israel, las misericordias del Eterno, las alabanzas que se le deben al Eterno según todos los beneficios que el Eterno nos concedió. Y su gran bondad hacia la casa de Israel, que él ha concedido según sus misericordias y según la multitud de sus benignidades. Pues él dijo, cuando lo sacó de Egipto, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mentirán. Y así, él se tornó su salvador. En todas sus angustias él se angustió, y el ángel de su presencia los salvaba. En su amor y en su compasión él los redimió, y soportó sus cargas y los sostuvo en todos los días de la antigüedad. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David cungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa. Mosé reúne a todo el pueblo, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres en esta iniciación final que toma lugar en su último día de vida. El pacto no incluye sólo a los que están allí, sino que también a las generaciones que no han nacido aún. Mosé aconseja al pueblo otra vez que se cuide mucho de la idolatría, porque a pesar de que fueron testigos de las abominaciones de Egipto, siempre habrá una tentación de experimentar filosofías extranjeras como un pretexto para la inmoralidad. Mosé describe la desolación de la tierra de Israel que resultará por la falta de cumplimiento de las mitzvot de Dios. Tanto sus descendientes como los extranjeros van a ver la desolación de la tierra y su aparente inhabilidad para ser sembrada o para obtener producción. La conclusión será clara para todos, el pueblo judío ha abandonado al que los protege para estar a favor de ídolos que no pueden hacer nada. Sin embargo, Mosé promete que el pueblo se arrepentirá eventualmente, después de que las bendiciones y maldiciones se hayan cumplido. Y por muy asimilados que ellos estén a otras naciones, Dios los traerá otra vez a la tierra de Israel. Mosé le dice al pueblo que recuerde que la Torah no es una posibilidad remota, sino que el cumplimiento de la Torah está al alcance de todos. La Parasá termina con una dramática elección entre la vida y la muerte. Mosé exhorta al pueblo a escoger la vida. Comentarios a la Parasá. Cuando el pueblo judío aceptó la Torah en el Sinaí, la aceptaron no solamente para sí mismos, sino también para todos sus descendientes, hasta el final de los tiempos. Alguien puede preguntar, ¿qué derecho tenían a obligarme a mí a cumplir la Torah? Si ellos la querían cumplir, muy bien, que la cumplan. ¿Pero por qué la tengo que cumplir yo? Fijémonos en un árbol pequeño que todavía no sacó ramas. Todas las ramas que van a crecer con el tiempo serán parte del propio árbol. Las ramas no pueden separarse del árbol. Si no fuera por el árbol no habría ramas, y aunque las ramas todavía no hayan salido, son parte del árbol. Lo mismo con cada judío. Él es una rama del árbol que es el pueblo judío. Todos estamos obligados a cumplir con la Torah, porque nuestro potencial de existencia ya estaba arraigado en nuestros antepasados. Y al aceptar nuestros antepasados la Torah, es como si la hubiésemos aceptado nosotros. Además, existe un concepto místico, según el cual cada alma judía que hubo o habrá de existir estuvo en el Sinaí en forma incorpórea y aceptó la Torah. Por eso, en realidad, cada uno de nosotros estuvo allí. O él y o él. Pues este precepto que te ordeno hoy, no te está oculto. No está en el cielo. Ni está por encima del mar. Pues está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para hacerlo 30. 11, 14. La Torah nos dice que este precepto no está por encima del mar. Está en nuestra boca y nuestro corazón, para cumplirlo. En otras palabras, uno podría pensar que está encima del mar. ¿Cómo es posible que algo tan cercano como la boca y el corazón puedan confundirse con algo tan lejano como el cielo o como el mar? El hombre consiste de dos elementos contrapuestos, el cuerpo y el alma. Si ponemos nuestra Nesama, nuestra alma, a cargo del cuerpo, podremos alcanzar un nivel más grande que el de los ángeles. Pero si dejamos que el cuerpo domine nuestro lado espiritual, entonces seremos como animales. Porque así como el animal no sabe lo que es la sabiduría y el discernimiento, y prefiere la paja y el forraje, la persona que se centra en lo físico no le siente sabor a lo espiritual. Es así como el hombre es una amalgama de dos elementos tan dispares como el cielo y la tierra. Eso es lo que nos enseña aquí la Torah. Cuando una persona le da la espalda al enorme valor que posee el mundo espiritual, ese mundo se aleja de él en extremo, y, para él, se encuentra literalmente en el cielo. Pero la Torah le dice que, en realidad, está muy cerca de ti, si tan solo permites que lo espiritual domine a lo físico, entonces está en tu boca y tu corazón para hacerlo. Estas palabras expresan el enorme potencial con que cuenta el hombre. En un segundo, puede elevarse a niveles exaltadísimos, al traer a la Torah a su boca y a su corazón, al acercar a él lo más alejado del mundo. En una fracción de segundo un solo pensamiento puede transportarlo de la sombra más lúgubre a la luz más resplandeciente, elevándolo a alturas insospechadas. Note está oculta. Mayanash el Torah. Notas explicatorias. Estáis hoy presentes en el comienzo de esta parasha, nos enfrentamos a un magno e imponente cuadro. Los jefes de las tribus de Israel, los altos dignatarios, jueces y guardias, leñadores y aguadores, hombres, mujeres y niños, todo el pueblo se ha reunido para concertar un berit con el Eterno, un pacto. Quizá nos resulte extraño, quizá no alcancemos todo su significado y contenido, porque su sentido rebasa completamente cuanto podamos concebir, ya que ese pacto fue el que selló y sellará el ulterior destino del pueblo judío. En la Parasá de Kitabó hemos visto las Keralot, las maldiciones, y el trágico destino que aguarda al pueblo si se aparta de la senda del bien. En Nitzabín vemos sin embargo la manera de evitar la caída ante la tragedia. La unión del pueblo con su Dios y su Torah. Esta es una de las condiciones de la existencia normal, pues el pueblo no es sólo un conglomerado de células, sino un organismo con vida propia, que posee el igual que todo ser un alma, y es con este espíritu con el que Moisés reunió a todos, sin excepción alguna. Cada persona tiene una finalidad en su propia existencia, y es una parte de la comunidad. Fue esta solidaridad la que convirtió al pueblo israelita en pueblo inmortal. Vosotros todos estáis hoy presentes. Versículo 9 ¿Cuántos pueblos ya no lo están? En cuanto a vosotras lo estaréis siempre, desde el momento en que seáis solidarios unos con los otros, y reconociereis el pacto del Eterno vuestro Dios con vosotros, y ese es el espíritu del calificativo de pueblo elegido. La aspiración del pueblo judío y de su Torah es instaurar en el mundo el reino del Eterno. Su idea central es lograr la fraternidad y la igualdad entre todos los pueblos del mundo, pero esto no ha sido realizado aún, y por ello rogamos tres veces por día. Por todo ello esperamos de ti, oh Eterno, Dios nuestro, poder ver pronto la gloria de tu poder, barriendo las abominaciones en la tierra, destruyendo la idolatría y perfeccionando el mundo bajo la soberanía del Omnipotente. Todas las criaturas invocarán tu nombre, y todos los malvados de la tierra volverán a ti. Sepan y entiendan cuántos habitantes hay en el mundo, que toda rodilla deberá doblegarse ante ti, y, toda lengua jurarte obediencia. Éxodo 15, 19. A nosotros y a nuestros hijos aquí hallamos la consecuencia práctica de las ideas ya expresadas sobre la Unión Nacional. Las cosas secretas son del Eterno, mas las reveladas pertenecen a toda la nación, a nosotros y a nuestros hijos. El judío se compromete con este pacto no sólo a cumplir sus propios deberes, sino a aceptar la responsabilidad de su cumplimiento por todo el pueblo, y más que nada por la futura generación, es decir, su vida adquiere proporciones de gran trascendencia. Cada israelita se convierte en un predicador, comparte la misión nacional y acepta un destino cósmico, el de superarse y elevar consigo al universo todo, por medio de la Torah y los mandamientos divinos. No está en el cielo, es decir, no creas que la Torah es una legislación para ángeles, para seres superiores que puedan apartarse radicalmente de este mundo material, elevándose en las esferas celestes. Sus preceptos no están fuera de nuestro alcance, no se encuentran en los cielos ni más allá del mar. No hay que ir lejos para encontrarlos, están en vosotros mismos, en vuestra boca, en vuestro corazón. La Torah no se dirige en manera alguna a seres angelicales, o a supuestos seres humanos con poderes extraordinarios. Dios es hecho carne, divorciados totalmente de lo material. Algunas religiones sostenían que sólo matando la materia se podía servir a Dios. El judaísmo exige únicamente encauzar la materia, dirigirla, pero no aniquilarla. Por ello la Torah no es un tratado de leyes espirituales, de ciencias ocultas o de prácticas místicas, al estilo monástico o budista, sino de preceptos humanos dedicados al hombre y sólo al hombre. No hay que servir a Dios con ascetismo y tristeza, sino por el contrario, estos constituyen faltas que denotan un desconocimiento total del espíritu de la Torah. Ni está más allá del mar en nuestros días, más allá del mar tiene un triste significado. Representa toda la vieja civilización, y nos recuerda a la aldea judía con su peculiaridad y espíritu netamente judíos. Cruzar el mar ha significado muchas veces romper la tradición y sacudir las obligaciones morales y los deberes israelitas. Mas he aquí que aún de este lado del mar, se nos aparece la Torah y con su severa pero dulce voz que calma los dolores y cura las heridas, proclama entre nosotros. No está más allá del mar. La Torah no depende en modo alguno de la civilización en que se haya, ni es producto de determinada cultura o función de diversas épocas y circunstancias. Es la materialización eterna de los principios espirituales que permanecen constantes a través de las edades. Guiarse por ella no significa retroceso o reacción, sino al contrario, un progreso hacia la total realización de sus fines. El reino del eterno en la tierra. La Torah exige de nosotros no concesiones parciales, sino entrega íntegra y total. No basta con que la palabra de Dios esté siempre en tus labios y las oraciones en tu lengua. No cumple el hombre toda su misión, sino por intermedio de las mitzvot, preceptos. Y no crea que Dios sólo exige de él sus actos, sino también su corazón. Es decir, al igual que en sus aspectos físicos, no puede el hombre disociar las actividades mentales de su realización práctica. También en su aspecto moral debe permanecer íntegro, pudiendo decir, la felicidad mía, de mi pueblo y de la humanidad entera, dependen de mí. Otra interpretación del Midrash sobre los mismos versículos, 11, 14, dice que la ciencia sangrana no reside en las personas, cuya vanidad sube hasta los cielos y sobrepasa el océano. El verdadero sabio no conoce el orgullo. Sabe que su ciencia e inteligencia no alcanzarán jamás el infinito y lo absoluto, y que el conocimiento de la ley sangrada sólo puede residir en las personas modestas. Comentarios hará Aftaray y Sayah o Isaías 61, 10, 63, 9. En esta, la última de las siete Aftarot de Consolación, el profeta Isaías describe cómo, en la época del Masíaj, así como la tierra parecerá florecer y prosperar sin ningún cultivo previo, Asen ha de redimir a su pueblo, haciendo abundar la benevolencia, sin ninguna acción previa de su parte, y sin que ellos lo merezcan. Asen conferirá toda su bondad a través de su infinita generosidad. El Targún Yonatán traduce, Por amor a Sion, no me quedaré callado, significando que jamás habrá paz en el mundo, mientras el pueblo judío permanezca disperso en el exilio. En los días últimos, Asen vendrá manchado con sangre de la batalla con Esafedom Roma y su heredero espiritual, para liberar a su pueblo y revelar que él estuvo junto a ellos en todos los exilios, frustrando los designios de los que quisieron aniquilarlos. Celebraré intensamente con Asen, mi alma se alborozará con mi Dios 61, 10. Nuestros sabios nos enseñan que el individuo tiene la obligación de pronunciar una bendición por una adversidad así como pronuncia una bendición por una cosa buena. Berrajov 54. Sin embargo, esto se aplica únicamente cuando la desgracia le acontece a uno mismo. Pero si un vecino sufre una desgracia, está prohibido alegrarse, sino que debe entender y compartir el dolor de su prójimo. Eso es lo que significa el versículo celebraré intensamente con Asen. Cuando percibo a Asen a través del aspecto de su compasión, cuando él me bendice con una abundancia de bienes revelados, entonces puedo alegrarme y celebrarles y hacer que los demás celebren junto conmigo. Pero cuando percibo a Dios a través de su aspecto de juicio, mi alma se alborozará con mi Dios. Cuando la tragedia me afecta a mí, solamente yo tengo derecho a alborozarme, pues el individuo está obligado a pronunciar una bendición por una adversidad igual que pronuncia una bendición por una cosa buena. Pero cuando la desgracia le afecta a un vecino, no solamente que está prohibido que yo sienta alborozo, sino que debo buscar todas las formas de compartir con ellos en su pérdida. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Sur miseló la roca de la cual hemos comido. Mazón bechedáis vial en afsenú. Con comida y alimento satisface nuestras almas. Hay dos categorías de comida. Las necesitadas como el pan, a las cuales se refiere como mazón, y las lujosas como la carne que están en la categoría de txedá. Esta distinción es evidente del análisis hecho por nuestros sabios, Tratado Julín 84a, del término usado por la Torah, Baikra 17, 13, al describir la manera en que uno adquiere el animal silvestre o ave cuya sangre debe cubrir antes de comer su carne. Cuando un hombre atrape su presa. Dice la Torah, aun cuando el mismo requerimiento se aplica a aves que no necesitan trampa. La lección es practicidad económica. No comas carne tan dispuestamente pues puede afectar tu presupuesto. Dedícate a su consumo como si tuvieras que empeñarte en las faenas de atrapar el animal o ave y evitaras caer en la pobreza. De modo que en Shabbat, cuando comemos ambos, pan y carne, cantamos alabanzas a Asen por satisfacer nuestras almas tanto con lo necesario como con lo lujoso. Pirke Abot. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. Sé precavido en tu juicio los miembros de la gran congregación, Abot 1, 1. Concluimos la serie de este año de consejo paternal con el primer consejo que se da en Pirke y Abot. Esta directiva no está dirigida únicamente a los jueces de tribunal, sino que cada uno de nosotros está obligado a juzgar distintas situaciones en la vida. Por eso, los que escribimos tenemos la obligación de ser precavidos a juzgar lo que hemos de comunicarle al público, y es por eso que agradecemos enormemente los comentarios que recibimos de los lectores de judaísmo en Orson Mayach. Promesas de Asen Isaías 61, 11 Porque así como la tierra produce sus brotes y como el jardín hace crecer sus simientes, así el eterno Dios hará brotar, en favor de Israel, justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orson Mayach de Israel y Monsei. Editado por el maestro y periodista Eliyahu Bayoná, director de la organización Shalom Aberdeen de Monsei, New York. E-mail, eliyahubayoná arroba mail punto com. Correos, eliyahubayoná arroba mail punto com. Copyreads, copyright Shalom Aberdeen Morg, Monsei 10905.